A ver, ¿cómo arranco esta historia? ¿Que hubo un penal para Nacional? No tengo la más mínima duda. Ya está, eso está claro, lo hemos charlado en diferentes ediciones, básicamente en la radio, porque hoy nos reencontramos aquí en la televisión después de lo que fue el compromiso clásico del pasado viernes. Futbolísticamente hablando, ya lo charlaremos con los compañeros, primeros 15 minutos de Peñarol, de Neto, Domiño, Nacional haciendo un partido de contención, con dos situaciones muy claras tapadas por Mejía, que fue un factor fundamental a la postre para Nacional, porque se ha hablado de tanta cosa que no hablamos de lo estrictamente futbolístico. Que el penal pudo haber cambiado el desarrollo del partido, ni que hablar, por supuesto. Que el remate de Mauricio Pereira fue lo más claro que había provocado Nacional cuando la pelota pega en el palo y el arquero de Peñarol ya estaba desairado, sí, totalmente de acuerdo. Que Peñarol tuvo un partido tranquilo, no tengo ningún tipo de dudas. Que el resultado de empate le cayó bien, que esa pincha me parece que le cayó bien, más allá de lo que digan los técnicos, tampoco tengo ninguna duda, el chino Recova no quería perder en el campeón del siglo. Eso está claro, producto del contexto que hay, producto del envase que hay, producto de su debut en fase de grupo de Copa Libertadores de América. Y Aguirre, bueno, venía con seis puntos arriba de Nacional, tampoco quería perder. No era... A ver, si podía ganar y liquidar en el campeonato, ya en la sexta fecha, seguramente hubiese sido espectacular para Aguirre. Pero lo que no quería era perder. O sea que en determinado momento, en el segundo tiempo, el clásico se transformó en un bodrio, futbolísticamente hablando. Esa es la verdad. Uno se podía dormir en una siesta, que no se perdía absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque jugaron a no jugar. Y hubo 15 minutos aproximadamente en el segundo tiempo que prácticamente no se jugó. No se jugó. Bueno, eso por lo menos para charlar algo de fútbol, en el comienzo. Quiero decir lo siguiente. En línea Picardo, por el cual se paralizó el fútbol de este país, no declaró en el tribunal. A mí me parecía un horror esto. Hay una explicación, y la explicación la va a dar el Pillo Larrea, sobre el tema de Picardo. Pues me parecía un horror. Después lo otro. Nacional. Nacional ahora se siente perjudicado, y de hecho fue perjudicado. Nacional. Hace un tiempo atrás, Nacional que decía, cuando aparecían los estados de WhatsApp, de Rublio, hablando de que lo estaban perjudicando a Peñarol, la gente de Nacional socarronamente te decía, estamos cuidados. Y uno decía en aquel momento, ojo que la alegría va por barrios. Y quedó claro que la alegría va por barrios. Lo curioso es que en aquel momento, el que quería descalabrar, o descuartizar, o de alguna manera modificar, la cabeza arbitral de nuestro país, era precisamente Peñarol. Peñarol quería desarticular el colegio de árbitros. Quería otra estructura totalmente diferente. No quería Marcelo de León, que es el hombre fuerte del arbitraje, porque tiene su vínculo muy estrecho con Alonso, en este momento, lo sabemos todos los que estamos dentro del fútbol. Bueno, en aquel momento era Peñarol. Y Nacional, de alguna manera, era el aliado de Alonso, y el equipo que, de alguna manera, marcaba un cierto equilibrio. Por un lado estaba Peñarol, con Defensor, con Danubio, con Wander, con River. Y decía Peñarol, no, no queremos más, es más, Peñarol terminó sin ningún neutral, en este momento, en la conducción del fútbol uruguayo. Y ahora es Nacional, curiosamente, vean ustedes, no pasó tanto tiempo, que el que quiere desarticular todo el tema referil ahora, es Nacional. Entonces, uno creía en aquel momento, que tenía que haber grandeza de parte de los dos clubes grandes. De hecho, Nacional no quiso ir a determinadas reuniones, que organizó Peñarol, con Defensor, Danubio, Wander, River, etcétera, el G9. No quiso ir, porque sabían que iban a tocar el tema referil, y Nacional estaba contento con lo que estaba pasando, porque estaba cuidado, Nacional. Bueno, ahora resulta, que Nacional es el que quiere tirar toda la estantería. ¿Vieron? En vez de agarrar, Peñarol y Nacional, como clubes grandes que son, y que tienen la responsabilidad mayoritaria del fútbol de nuestro país, y haber encabezado un liderazgo en determinado momento, para hacer que las cosas fueran de otra manera, porque es vergonzoso lo que está pasando. Seis fechas del campeonato apertura, ya hubo paro, hay líos por todos lados, la situación con los árbitros es absolutamente lamentable, lamentable. Hoy, una vez más, Julio Mato, fue en directo al programa de radio, hizo denuncias tremendas, pero denuncias tremendas, terribles denuncias. Le dijimos en determinado a Julio Mato, Julio, algunos dicen que vos, de alguna manera, tenés los pelpas ahora quemados, y que bueno, venís a hablar de esta estructura. Ah, yo tengo, sí, pero tengo una condición moral que algunos no tienen, que ocupan cargos importantes y que se robaron una pelota un día. Ese es un capítulo que conocemos todos, absolutamente todos. Lo voy a dejar por acá, ahora, pero se afanaron una pelota una vez. La terminaron devolviendo, dos días después, diciendo, ah, no sabía yo que no me podía llevar la pelota. No, sí, usted sabía que no se podía llevar la pelota. Entraron al vestuario y se la pidieron y la habían desinflado a la pelota. Era un partido que se jugó hace mucho tiempo en Colonia. Entonces digo, hay toda una estructura que co-gobierna y eso está pésimo, paupérrimo. Le tocaba a Peñarol antes y ahora Peñarol defiende a los árbitros y otra gran mentira que se derrumba como un castillo de naipes. Y ya voy con mis compañeros. Así se cae, como un castillo de naipes. ¿Cuál es? Que siempre se dijo, bueno, hay que tener gente idónea, pero viva. Este era el país de los vivos. Había que traer 500 camiones de no vivos para juntarlos con todos los vivos que tenemos aquí en el país, para equiparar un poco la cosa. Traer unos 500 camiones de gente que no fuera tan despierta para juntarlos con todos los vivos que tenemos aquí en Uruguay. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la verdad que si tenemos a Fulano, a Mengano, a Sultano en la Asociación Uruguaya de Fútbol, nos van a proteger de otra manera, nos van a cuidar de otra forma. Peñarol no tiene a nadie en el Ejecutivo. No tiene a nadie. Y es cuando le ha ido mejor a Peñarol. Peñarol se peleó, el presidente Peñarol hacía estados de huachita, no tiene a ningún integrante en el Ejecutivo. Y la verdad que le ha venido bárbaro, espectacular. Nacional, el presidente de Nacional es íntimo amigo de Alonso, iba a terminar en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Y qué pasa? Nacional tiene su representante en el Ejecutivo y qué es lo que sucede. Entonces, se cae ese verso que durante mucho tiempo, cuando periodista, yo también fui culpable y hago mi autocrítica. Transformamos a ciertos dirigentes en vivos. No tiene que haber vivos, tiene que haber honestos. Honestos tiene que haber. Hay mucho vivo y poco honesto. Entonces, no me hablen más de la viveza. Háblenme de la honestidad, de los que quieren pensar en grande y bien. Y la última. La última la voy a dejar para dentro de un rato, porque creo que ya es tiempo de compartir con mis compañeros. Bienvenido, Pillo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo no? Le puedo saludar antes que nada. Venga un poco. ¿Cómo no? Bien, yo vivo, farolito, florcita, pajarito. Escuchá, bien, bien por el canal. Vi las dos transmisiones. Ah, muchas gracias. Me gustó mucho más la de hoy que la de ayer. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Así que ya están definitivamente en el streaming, digámoslo, ¿no? Aparte de esto. Exacto. Bien, perfecto. Exacto, muchas gracias. Me parece muy bien, muy bien. Está muy buena, sinceramente muy buena. La señora Figa, cómo salen, cómo hablan. Me encanta Pérez, me encanta Valentín. Han trabajado mucho, la verdad que han trabajado mucho. Muy bien, la verdad está muy bien. Muchas gracias. Y todo lo que tiene que ver con el streaming tenemos que apoyarle y respetar. Tal cual, totalmente. Dicho esto, vos que dijiste, poco honestos y mucho, ¿qué dijiste? Poco vivos y más honestos. Está, es lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Poco técnico. ¿Quién conduce la Asociación Uruguaya de Fútbol? El rey de los políticos. Alonso, dijo Alonso un día, el presidente de la UF. Yo soy un bicho político. Sí, papá, si sos un crack, políticamente te moves. Pero cuando él se mueve, arrastra todo un camino de políticos que lo siguen atrás, como hace política, pone a políticos dentro de la UF. Entonces, cuando se tiene que tomar decisiones desde el punto de vista técnico, las que lo toman decisiones son los políticos. Y le erran, son unos burros. Unos burros. Eso es lo que le pasa a la UF. Y después termina cayendo las circunstancias y todas las irregularidades que pasan. El penal fue un penal más grande que una casa. El penal fue más grande que una casa. En la primera imagen ya era penal. Y vos ves un bar que se da a conocer con un audio y una explicación con el locutor que se lo pone en el colegio de árbitros respaldando la decisión final que tomó el bar y el árbitro del partido. Y después lo insólito. El audio echa por tierra todos los fundamentos del protocolo del bar. Lo hicieron a Nico el protocolo del bar. Esto es Antonio García, que no le da, la mami ni va a pelota, al árbitro del partido. El árbitro que ve una cosa que nunca pasó pero como llegaron a la misma conclusión siga, siga, siga. Yo te dije acá hace tiempo atrás. Los estados de Arruglio empezaron a hacer efecto seis meses después. Clásico anterior, el segundo que Nacional lo gana bien, dormían los dirigentes nacional. Festejaban, hacían cortaban la torta porque habían ganado. Tres penales en el primer tiempo no cobrado. Porque el bar y el árbitro del partido se encargaron de no cobrar. De los tres, sobre todo, dos que fueron clarísimos. Esto, y le pasa a Nacional y lo sufre, el año pasado le pasaba a Peñarol y lo cierto y lo concreto es que tenemos partidos que se terminan desnaturalizando desde el punto de vista futbolístico. Esa es la realidad del tema porque las jugadas se inciden y entonces los encargados de impartir justicia imparten injusticia y bien el bar como que resuelve todo no resuelve nada. ¿Sabés por qué, Julio? Porque en el bar terminan estando más políticos que técnicos y si no, que cuenten y que digan quién está atrás de la cámara si es un tipo político técnico. En las camaritas que no se ven hay un tipo que está atrás. ¿Quién es? Es un político de la mano de Alonso, de la mesa chica de Alonso. No tengo nada personal con Marcelo León pero lo que está con el fútbol sabemos que es así. Es así. Pará, hoy hiciste la charla con este... Con Julio Mato. Con Julio Mato. Te habló de un partido. Peñarol Deportivo y Maldonado el año pasado. Lo que dices es así. El WhatsApp, el audio de ese bar que nunca se dio a conocer públicamente lo tuvo Alonso, lo escuchó y dijo esto no hay que pasarlo. Después salieron a decir que si coincidía el bar con la decisión del árbitro que la iba relatando no se daban a conocer públicamente. A los cinco minutos salieron un montón de audios siendo a contrasenso de lo que habían dicho en ese momento. Y te voy a decir algo porque yo no me olvido porque soy de Liverpool. ¿Dónde están los audios de Liverpool, Peñarol? Copa Uruguay, cuarto de final. ¿Dónde están? Y Nacional mete presión y en menos 24 horas aparece el audio famoso del clásico y del penal. Entonces vos tenés hijos y antenados. Manipula permanentemente por lo del comienzo porque los políticos están por encima de los técnicos. No, y una cosa muy importante. La verdad, esta historia de co-gobierno, el arbitraje debería ser independiente. Toda la vida de alguna manera estuvo sometido el colegio de árbitros a decisiones políticas porque esto pasó históricamente. Pero nunca como hoy que se está de los dos lados del mostrador. Absolutamente de los dos lados del mostrador. Y uno no puede estar de los dos lados del mostrador. O está de este lado o está de este otro lado. La verdad que sinceramente a De Armas que para mí es el árbitro que viene y hoy Julio Mato coincidía con ese aspecto que a él le gusta mucho De Armas. Lo lapidaron los otros días porque realmente lo tendrían que haber llamado para que él interpretara que se había equivocado con algo que vimos absolutamente todos. Con algo que vimos todos. El penal que fue claro pero digo las explicaciones son peores. Las explicaciones de García en el bar son absolutamente lamentables. García que ya estaba nominado para estar en el bar de un partido de Copa Internacional. Ahora la verdad que sinceramente tirame en un título lo de Picardo. A ver yo charlé con Picardo. Picardo fue el línea al cual le pegaron en el partido de Racing que nunca apareció. Ni el agresor de Cerro nunca apareció el agresor de Racing que esa es una señal pésima porque es una señal de impunidad que se puede hacer en un estadio absolutamente cualquier cosa. Si hay 40 tipos de Racing y todo el mundo sabe quién fue el que tiró la piedra pero como no hay ninguna cámara que lo identifique nadie lo quiere identificar entonces está uno en un problema. Hoy yo me enteré por vos de que no había declarado esto es un dato no menos no pasa desapercibido. Le mandé un mensaje tuvo la gentileza de responder y me dijo mira Pillo yo iba para la asociación estaba a punto de llegar tenía que declarar primero Liodán González que no estaba ahí estaba en el exterior vía Zoom y Liodán le avisa a él en el momento que está por entrar a la UF textual prescindieron de nuestra declaración Liodán estaba para entrar primero le mandaron el enlace estuvo esperando un par de horas y le avisaron que no iban a precisar de nuestra declaración o sea lo que me transmite es que le dijeron alguien le dijo a Liodán que iban a prescindir de sus declaraciones Liodán se comunica con Picardo Picardo se dio me abuelta y se fue por la casa a mi me dice gente del tribunal no fueron a declarar bueno a mi lo que me dice digo para decirlo a todas porque a mi lo que me dicen no fue Picardo a declarar todavía le digo pero como no fue Picardo a declarar digo si era el agredido es que en los hechos no declaró no en los hechos no declaró acá Picardo lo que me transmite es una explicación me dijo mira primero Liodán Liodán después venía yo a Liodán le dijeron que prescindían de nuestras declaraciones Liodán me avisa me di mi último me fui para mi casa ahora Liodán González charló con nosotros en la radio y dijo yo tengo en mi celular la cara del agresor porque los árbitros internacionales muchos se hacen talón y no quieren aparecer porque todo el mundo quiere seguir a ver dentro de esta estructura donde si vos sos amigo y en definitiva contemplás determinadas cosas tenés posibilidades y si no estás en esa misma línea si no estás en la línea de Alonso y compañía bueno ahí te mandan al tacho y si no que lo a ver que lo diga Claudio Umpierre por ejemplo que lo diga Claudio Umpierre entonces si Picardo es el tipo que lo agredieron como Picardo no va a ir como si Liodán González dice por una radio yo tengo en mi celular la cara del agresor y no le toman declaración a Liodán González y no va Picardo entonces esto es un viva la pepa sinceramente en un marco de total y absoluta impunidad bueno bienvenido Alberto Buenas noches Julio ¿cómo andás? ah bueno ah bueno pero vení con el canal de YouTube pum para arriba ¿qué pasó? gana River 2 a 0 dos goles de Uruguayos Bocelli y Fonseca Atachira estamos hablando del grupo de nacional en Venezuela Julio la verdad que este que estoy muy triste muy triste muy triste muy apenado vamos arriba porque porque mi nieto el señor que ayer cumplió años le mando saludo Axel sufrió lo que fue el parate del fútbol tremendamente fue lo que sufrió tremendamente el fin de semana sufrió como nadie y lo de Picardo Picardo en que esté en la puerta en la esquina en donde sea tiene que ir a declarar por él se paró el fútbol uruguayo tiene que ir a declarar por él se paró el fútbol uruguayo todo el fútbol estuvo parado y mi nieto me decía reflexión abuelo reflexión de qué y cuando se enteró que no declaró porque le dijeron que no que sí que no ¿sabes qué hizo? se enloqueció el niño se tiró al piso y estuvo ¿sabes qué? dos días así así dando vueltas así 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 dijo no voy a la escuela no voy a la escuela ¿cómo no va a haber fútbol? no voy a la escuela es la tristeza que me da es la tristeza que me da Julio es la tristeza que me da yo no puedo creer un niño el niño todo el fútbol parado por él los ureses de la escuela llorando los jardines de manga llorando todos todos por Picardo que declare Picardo que declare pero sí que declare Picardo mi botija estaba ahí mi hija levantate y no podía no se puede parar el fútbol esto es en serio loco esto es en serio a declarar y agarrar a los locos a los que se hacen los vios de la tribuna no lo jodas yo lo que quiero decir es que a ver dentro de esta situación declarate culpable absolutamente dramática que estamos viviendo por la cucaracha Fernando González me decía el micrófono Julio Pérez da vuelta como un trompo en el piso ¿qué querés que haga? ¿qué querés que haga? ¿qué querés que haga? tengo una solución vení acá Fernando por favor y levantalo vos el micrófono me pedí después que el tiempo se da vuelta parecía el mambo parecía el mambo bueno bienvenido gracias tengo la solución para este caso rifle sanitario rifle sanitario termina con esto porque la verdad que me sacó del 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 del